Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Domingo muy negativo para Williams Racing. Los dos pilotos de la escudería, Alex Albon y Franco Colapinto, saltaron a la pista para disputar la clasificación por la mañana y ambos vehículos tuvieron que retirarse tras sufrir choques con serias averías. Lograron recuperar solo el del argentino, el único que saltó a disputar el Gran Premio de Brasil, pero un nuevo y violento accidente dejó más destrucción. El jefe de Williams, James Wallace, calificó la jornada como uno de los momentos más duros que se pueden tener en la competición. Sus palabras fueron La naturaleza de la Fórmula 1 es que puedes tener algunas de las sensaciones y resultados más increíbles, así como algunos de los momentos más bajos que se pueden sentir dentro de un deporte. Creo que es justo decir que este fin de semana es el segundo de los casos. Hemos tenido tres choques increíbles grandes en apenas unas horas y tenemos mucho trabajo por delante para recuperar nuestra situación de repuestos antes de ir a Las Vegas dentro de unas semanas. Para colmo, Williams sufrió un duro golpe en el campeonato de constructores, ya que el doble podio de Alpine en Brasil con Esteban Ocon y Pierce Gasly, dejó a los de Grob en el noveno lugar del campeonato y con difíciles chances de remontar, ya que suman 17 puntos contra los 49 de Alpine, los 46 de Haas y los 44 de Red Bull. Nuestros rivales Alpine fueron rápidos en carrera, de eso no hay duda. Se merecían esas posiciones, pero han sumado un montón de puntos que los han vuelto a colocar en una posición muy alta en el campeonato y nos han relegado al noveno puesto. Nunca me rindo hasta que llega el momento de hacerlo, y no será hasta que estemos en Abu Dhabi y caiga la bandera a cuadros. Tenemos dos pilotos rápidos y un coche rápido debajo de nosotros. Ahora debemos ir a cada uno de esos fines de semana y ofrecer todo lo posible, asegurándonos de que sigamos mirando hacia el 2025 y 2026, porque ahí, como he dicho, todo el tiempo es donde nuestro objetivo está realmente fijado. Se trata de sentar las bases para llegar al 2026. Eso no hace que el día de hoy sea menos doloroso. Lejos de eso estoy sufriendo ahora mismo, porque esto no es lo que quiero que sintamos en el futuro. Pero en realidad quería ver esa carrera hasta el final para asegurarme de que recuerdo el día de hoy, porque esto no es lo que quiero que sintamos en el futuro. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.